... Nos encontramos en la mañana del 11, hoy temprano hablábamos de lo que fue la Semana del Patrimonio y el fin de Semana de Patrimonio, y nuestros compañeros Santiago y Daniel hicieron una recorrida, así que señor director, adelante con el informe. Gracias por ver el video. El faro fue construido por Tomás Libarona el primero de marzo de 1860, tiene una altura de 25 metros, 44 metros sobre un nivel del mar, 150 escalones y su luz se ve a 18 millas náuticas, son aproximadamente unos 34 kilómetros. El faro funciona con corriente continua, alimentado por un panel solar, que alimenta una batería, y es como es, con lámparas LED, antiguamente era con lámparas de 1000 vatios, con lámparas ya incandescente, y hasta el año 1950 era con acetileno, acá acetileno. Sí, hoy abrimos sábado y domingo de 10 a 18 horas, y es uno del edificio como es más antiguo de la península que hay, es una atracción para el público. Día de Patrimonio, donde el municipio de Punta del Este y la Comisión de Patrimonio y de Cultura trabajó de muy buena forma, hoy acá en el casco antiguo, visitando lo que es nuestro faro, es que también, voy a pasar el aviso, el municipio siempre quiere que este faro, con la cantidad de turistas que vienen acá, esté abierto sábado y domingo, vamos a hacer las gestiones que ya veníamos haciendo correspondientes, a ver si en algún momento este faro puede estar presente todo el año. También tenemos paseos con guías de Punta del Este, que van a salir acá aproximadamente dentro de media hora, desde el faro, visitas por museos, Museo Rally, Museo Pablo Neruda, en la ANCAP de Gorlero, Museo del Automóvil, o sea que tenemos varias actividades para que la gente disfrute este Día de Patrimonio, este fin de semana en Tómalo. Día de Patrimonio Día de Patrimonio